bienvenidos gente bienvenidos a un modo carrera no un modo carrera no modo torneo disculpen modo torneo en fifa 16 por primera vez pues vamos a jugar nuevos episodios acá entonces bienvenidos pónganse muy cómodos porque igual se vienen muchas cosas mi gente ok así que bienvenidos chicos bienvenidos al canal como siempre su humilde servidor celso gt entonces vamos en modo torneo de la uefa champions league y también tenemos lo que es el modo de la uefa champions pues ahí estamos mi gente ok vamos en modo champions y vamos a seleccionar un equipo en donde vamos a comenzar ok ahí estamos porque no comenzamos con el milan ok ahí estamos chicos así que bienvenidos pónganse muy cómodos porque se viene algo interesante acá miren ahí estamos ok seleccionamos nuestra camiseta por primera vez en el canal chicos y nos toca este tottenham ok ahí está voy a seleccionar el color rojo y listo ahora sí vamos a jugar ok a jugar una una gran estamos en los octavos digo yo en octavos creo que si es en octavos chicos pero es que es la primera vez que voy a jugar esto gente es que está brutal ok está brutal chicos esperemos unos segunditos después subo el volumen ahí estamos se está cargando ok ahí está a ver cómo es la jugabilidad pues habría que ver ahí está espectacular gente ahí estamos chicos estamos viendo la entrada miren miren qué espectacular es que qué es eso chicos miren la espectacular miren el estadio que está muy buena me gusta el estadio que sea así chicos porque igual es bien creo que bien está ok habría que ver la cámara casi no lo he revisado más bien pero ahí estamos ahí está comienza todo ok no he revisado mis plantillas sino que de un solo me metí en el partido ahí está todo está a la perfección mi gente miren espectacular aquí tenemos a son aquí tenemos a hariken ahí están los árbitros las que van a pitar bien ahí están mis jugadores excelente no es que eso qué es eso me pregunto qué buena chicos ok ahí está a darle con todo todavía no he descargado lo que es no es que soy el mejor es la diferencia que soy un pro vamos a ver voy a ver la cámara como está la cámara lo que ya está el clasico vamos a ver el clásico como están a resumen ahí estamos creo que eso así está bien chicos está espectacular gente es que está espectacular no he descargado el narrador porque no me ha dado tanto bien 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 vamos acá venga muy brutal muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena hay que darle hay que darle estamos en la UEFA Champions 50 bueno 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 hay que probar hay como regatean es que es espectacular eso si no eso si requiere más concentración bien mi gente bien, bien bumeloca bien, bien bien bien, bien vean espectacular vean 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 muy bien, muy bien vean qué es que está muy buena en realidad me gusta mucho pero habría que ver también la cámara 0 broadcast vamos a probar esto a ver si es serio de qué una vez más vamos acá eso es ilente está brutal en realidad es muy brutal TEL classic tele Ok Teleclassic Ahí está Creo que me quedo con esto Ahí está, me quedo con esto chicos Me quedo con esto Es que esto es genial gente Es que esto es brutal Muy bueno Muy bueno Bien, bien, bien Es que soy el mejor, ese es el problema para ellos Muy bien Hay que tener mucho cuidado Venga, me voy a poner una cuenta Demuestra Demelo, demelo, demelo Demelo Muy bien, estamos llegando a la perfección Qué hermoso gol chicos Mi gol por primera vez en FIFA 16 al 22 Miren el hermoso gol que yo estoy marcando Es que es espectacular Vamos a ver la repetición Miren El gran robo que yo hice Y para dentro, crack Qué golazo estoy marcando en FIFA 16 junto No, es que es una brutalidad esta Es que esto es otro rollo Esto es el mejor Este juego es el mejor del mundo Ahora llevo Vamos a poner la manera Venga, venganse por acá Demelo Aún no me ha dado tiempo En descargar el narrador chicos Pero más tarde Mañana Pues mi nuevo episodio Ay, ay, ay Qué grande Eso sí es fuerte Venga Eso sí es otro rollo mi gente Vamos Qué bueno Qué bueno Miren cómo se está viendo Llegando la gran posición Oye Vamos a cometer una locura Porque si no Nos sacan tarjeta roja Está muy espectacular Gente Oye ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos 8 minutos Vamos a jugar por lo menos Primer tiempo Bien, bien Venga, venga Uy, uy, uy Qué bueno Estamos jugando Qué bueno Estamos jugando Uy, uy, uy Uy, uy, uy Espectacular Atacada del puerto Romero Vamos a ver la repetición Qué bueno Qué bueno Qué bueno Miren Brutal Muy bueno, muy bueno Creo que la dificultad Está muy buena Sí, chicos Creo que la dificultad Está muy buena Sí Bien, bien, bien Ahí estamos Vamos muy bien Bueno, vamos por una contra Vamos por una contra Uy, uy, qué buena Qué buena Vamos, crack Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Excelente Así que nada Gente Nos vemos En la próxima Se vienen más Episodios Con esto Nos vemos ¡Gracias!